Esta semana el Ministerio de Salud ejecutó el cierre arbitrario de varias farmacias, alegando que al sumarse al paro nacional de 24 horas, incumplieron su obligación de brindar servicios de salud a la población. Irónicamente fue la propia Ministra de Salud, Sonia Castro, quien ordenó a los médicos suspender los servicios de salud a los heridos durante la protesta cívica el año pasado. Y como represalia, más de 200 médicos fueron despedidos, entre ellos 112 médicos especialistas, 28 subespecialistas y 73 médicos generales, además de otros 180 trabajadores de la salud, entre los que hay enfermeras, camilleros y personal administrativo. Yvette Munguía nos cuenta la historia. ¡No más despido! ¡No más despido! ¡No más despido! El drama comenzó con el despido masivo de trabajadores de la salud en los hospitales públicos. Un año después, centenares de especialistas médicos se encuentran ahora fuera del país, en el exilio. Despedir a varios colegas en este momento, en esta situación, es algo absolutamente doloroso e ilegal. La situación médica es un espejo de la situación de Nicaragua, trágica, dolorosa, en el exilio, con colegas, con un sufrimiento ilimitado, pero con mucha dignidad, con mucha fuerza, con mucho valor y con mucha esperanza en el futuro. Prácticamente es como lanzarlos a la calle y sin tener mucha experiencia en otro tipo de práctica, más que en la vida institucional. Entonces, muchos colegas se hicieron dependientes de un salario. Al quitarles ese salario, la vida prácticamente se trastornó para ellos. Pero lo peor de eso es que en la vía pública, fuera de las instituciones, se les cortó el derecho de encontrar otra fuente de trabajo. A través, por ejemplo, del Instituto de Seguro Social o incluso hospitales privados, pero que mantienen convenios de subvención con el gobierno. Yo no tengo miedo. Aquí habemos enfermeras, aquí hay técnicos quirúrgicos, aquí hay médicos especialistas. Según la Unidad Médica Nicaragüense, en el último año, 405 trabajadores fueron expulsados del sistema de salud pública por haber expresado opiniones contrarias al régimen de Daniel Ortega. De los trabajadores que están exiliados, que son casi 57, ninguno de ellos ha recibido su liquidación. Tenemos 112 especialistas, 28 subespecialistas y 73 médicos generales que están fuera del sistema de salud, de los que están despedidos. De los que pueden hacer reclamos, todavía va pasando el tiempo. Pero como es mucha la intimidación, hay muchos que todavía no han puesto la denuncia. Pero no es el objetivo nuestro que nos paguen. El objetivo nuestro es ser reintegrados. Y a pesar de que hay alguna sentencia ya del Tribunal de Apelaciones de lo Laboral de Managua, que son sentencias, no llamaría yo jurídicas, sino aberraciones de sentencias, sentencias políticas, a pesar de que existe eso, nosotros tenemos el instrumento de la verdad, de la justicia, y el instrumento internacional que en algún momento determinado utilizaremos para contrarrestar estas barbaridades jurídicas que han hecho. El reintegro laboral y el pago de salarios caídos es una demanda de los médicos en la negociación entre la Alianza Cívica y el régimen. Y estamos exigiéndole a la Alianza Cívica nicaragüense, los médicos de Nicaragua, el personal de salud, que quede agendado el tema del reintegro nuestro como un punto básico y fundamental de justicia y reparación. Entonces, que el tema de la agenda, que quede agendado, o que se agende en el futuro, este tema. Y lo hemos conversado con Juan Sebastián Chamorro, con Max, el muchacho estudiante, hemos conversado y hemos hablado de esto con el doctor Palé, que debe de ser agendado el tema del reintegro médico y el pago de salarios caídos para los médicos. Mientras tanto, la Federación de Trabajadores de la Salud, FEDSalud, les ha dado la espalda a los médicos y enfermeras que demandan reintegro laboral. FEDSalud ha sido un verdugo, ya, que ha participado y ha sido cómplice de estas barbaridades que sucedieron, hablando directamente en el Ministerio de Salud. FEDSalud ha sido y es un verdugo que ha violentado absoluta y totalmente todos los derechos laborales de los médicos y del personal sanitario. Los miembros de FEDSalud ejecutan labores de persecución en los hospitales contra quienes consideran desleales al partido de gobierno. En el hospital Berta Calderón, miembros aparentemente del sindicato FEDSalud, que ya están identificados pero se van a denunciar posteriormente, hicieron un video en donde prácticamente están incitando al linchamiento de tres ginecólogas de gran trayectoria y de mucho prestigio. El asedio se da también en el hospital Enin Fonseca, donde los médicos que el sindicato FEDSalud conoce que no son adeptos al sistema de gobierno, prácticamente hacen con ellos lo que quieren. A unos lo mandan a una unidad X en el área rural, a otros lo cambian de unidades para no mantenerlos concentrados en el mismo lugar. Lo mismo sucede en el hospital Manolo Morales, nos denuncian el acoso a los residentes a través de los subdirectores docentes, amenazándolos incluso académicamente con expulsarlos hasta de la residencia, si ellos expresan algo o hacen una acción como ir a una marcha, a un piquete, algo así. En la práctica privada de la medicina, el panorama tampoco es alentador. Un año de asedio, un año de acoso, para mí, para mi familia, para toda mi familia, casi toda mi familia. En realidad ha sido un año totalmente de represión. Nos acosan aquí, nos mandan razones, nos mandan a decir que nos van a quemar, pasan. Ya, por ejemplo, pasan, pasan las motos, los motorizados, pasan encapuchados. La doctora María Eugenia Alonso denunció las amenazas del comisionado Fidel Domínguez, jefe de la delegación policial de León. El 15 de marzo, que supuestamente liberaron a unos presos, nosotros los fuimos a ver a la salida de Managua, a decirles adiós en el bus, que ni venían en ese bus. Bueno, entonces, a las 4 de la tarde estaba aquí el comisionado Fidel Domínguez amenazándome hasta de muerte. Vino esa vez, el 15 de marzo, a amenazar y decir, si vos volvés a hacer lo que estabas haciendo en la salida a Managua, yo te echo preso y quien acaba con vos soy yo, quien acaba con ustedes soy yo, y por el porche, amenazó a los que estaban en el porche y les dijo, sálganse, sálganse, iban a ver cómo los matamos, y golpeaba las berjas y decía, los voy a acabar a toditos, los voy a matar. Ya, el comisionado. A pesar del acoso y la persecución, los médicos perseguidos no han dejado de brindar sus servicios a la población. Algunos podemos sobrevivir, gracias a Dios, de la consultita que estamos dando. Otros han tenido limitaciones gigantescas. Otros están en el exilio sufriendo dolores. Conozco de casos de colegas que vivieron en el exilio comiendo un tiempo de comida, sufriendo horrores y barbaridades junto al resto del pueblo de Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud no ha dicho una sola palabra respecto al despido masivo y al dejar al personal, a la persona, a la población, a los pacientes, prácticamente una situación de indefensión y de falta de cobertura de servicios sanitarios básicos e importantes. Las unidades de salud pública no tienen recursos suficientes para garantizar la salud de los nicaragüenses, pero en la vía privada los nicaragüenses tampoco tienen el dinero para comprar la mejor medicina y prácticamente recurren incluso a las medicinas que están en los canastos del mercado oriental o en otro para hacer lo que puedan. Entonces eso hace difícil también la práctica privada en este país. La gente no viene a pasar consulta porque tiene miedo de quedarse encerrado cuando nos vienen a rodear. Y yo veo gente pobre, mucha gente pobre de las comarcas del norte, de León, de las comarcas del este de León. Veo mucha gente pobre que viene temprano o si le agarra una emergencia, viene hasta acá. A la hora que le da la gana, que pudo sacar un transporte, se viene y viene a consultarme. Y la gente le da miedo quedarse encerrada, o sea que ha afectado mi trabajo.